Túmbalo, fúmalo, quémalo, escúchalo, tráemelo, dáselo, rúlalo, yo solo muevo mi mierda y tú esnífalo. Barajas, yonkis, plazas, lloros, rezos, cae la bolsa, cierra esa bocaza. Muevo crema, rap, gordo, vosotros en el rap solo sois estorbo. Vecinos, parques, pueblo, plan 042. Por Dios, nos vio un ataque de nervios, díselo, admiro a mi Dios, está en mi bolsillo, gana el listo y tú el pardillo. Humo está en la brecha, la cosecha, la pasta, el fran está en la mesa. Juégalo, gánalo, pétalo, juicios necios, todo un precio, barrio, barajas, este plan creció. Mastico el tabaco, farrupa chaco, vende neumáticos, fíaos a blazos, dáselos, estos párrafos. Baile con la fe a tu novia a la cerda, juégalo y te estafo, aquí todos pían, todos quieren lío, todos te la lían. Corre y vuela, no vengas de 50, te vayas con la boca de Mónica Levinsky. Tiene el sida, folla y mira, nos atrae el humo, el placer de la melancolía. Cárgalo, dispáralo, compártelo y compáralo, compártelo, sois párvulos, mis cálculos no fallan, tú entro a saco, como no. Y a mis palzos yo destrolo, hoy cambio versos como cromos en un micrófono y sueno como en tono. En mi Kelly y en tu loro, hoy completo el aforo y colaboro con el chico de oro. ¿Qué coño creen? Son intervenciones tres veces de men y dime quién da cien por cien de este vibe en que como ven se le da bien como me ven. Si voy andando lentamente hacia el andén que tengo un freno y pierdo el tren. ¿Cómo me veis hijos de puta y qué teméis? ¿Qué creéis? ¿Qué os merecéis? ¿Qué vais de rey? Sé que J. Charlie pasa de tu ley. No se fríen porque ríen mejor el último que ríen y no se fríen. N.K. J. Charlie pasa de tu quíe. Estribos rápido y mucho que hablar soy un jugar poco vulgar y voy a recitar. Y para hacer pedalear mi paladar y para dar más que abarcar y desmarcar mi rap, dispar y reventar tu auricular. Y no me vendo por veinte centavos pavo, yo hago versos y los grabo. Yo converso y grito en bravo y no hago rimas de tu agrado. Y tú no estás acostumbrado a mi atentado en un descuido demostrado que las clavo y me despido que aquí acabo yo. Y tú no estás acostumbrado a mi atentado en un descuido. Y tú no estás acostumbrado a mi atentado en un descuido.